A mí mi madre me enseñó el reciclino, a publicar la vida sin ninguna grisa, a devorarme los cuadernos y los libros, hace peligro a tratarme con la grisa. Y me enseñó a no comerme la cabeza, que los problemas no hubiera, hay otra tierra con aquel que tiene hambre, que fuera honesto y que no fuera su pasante, y que a besito cada día me la comiera de nada. Y me enseñó a comerme el brujo sin mirar atrás, y a tu primer relojero, y me enseñó lo que es la calma y saborear, esos pequeños momentos que incendió que infinita, yo nunca me la tragará. Y cuando estaba con ella, me venía su sonrisa, y ella me comía la cara. Me enseñaste lo que quieras, devorarme los personas que me haces, lo que nunca me enseñaste, lo que nunca me enseñaste a vivir sin una madre.